Una guitarrita Y yo quisiera interrumpir tu sueño una madrugada Y llevarte mi canto al oído como lo soñé Y yo quisiera llegar silencioso y cantar en tu ventana Porque quiero quedarme contigo hasta el amanecer Y quisiera sentir tus cabellos tocando mi rostro al tus labios besar Y escuchar a Dios me descantando las canciones bellas que le toca a Iván Porque es el amor que yo soñé Porque es el amor que yo inventé Y este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches cañadas y largas En silencio me pongo a pensar Qué bonito sería si escaparas para irte a buscar Porque es el amor que yo soñé Porque es el amor que yo inventé Y este es el amor que te daré Para que tú conmigo vivas bien Y cuando uno quiere, quiere Y cuando olvida, olvida Y entre querer y olvidar, tan ser que indica Compadre Alfonso Marrugo Me dejaron amores que nunca pensé que lo hiciera Pero a ti yo te veo diferente Dispuesta a querer Son tus ojos estrellas que alumbran mis noches en vela Yo contigo me siento distinto, mi hermosa mujer Tú perdonas si llego cantando Pero es la emoción que hay en mi corazón O perdonas si me ves llorando Si toda la vida he llorado por tu amor Porque es el amor que yo soñé Y porque es el amor que yo inventé Y este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches cañadas y largas Y en silencio me pongo a pensar Que bonito sería si esta para Para irte a buscar Porque es el amor que yo soñé Este es el amor que yo inventé Y este es el amor que te daré Para que tú conmigo vivas bien Oye Carolina Voy a cantar con estribillo porque se puso de moda y así como quiero a Badillo lo mismo yo quiero a Badillo